¿Por qué se divorció? Jennifer Aniston, sin filtro, habló de Brad Pitt y contó por qué se divorció. En medio del escándalo por la separación de Justin Teroux, Jennifer Aniston habló y aclaró los rumores que la vinculan con su ex, Brad Pitt. Después de anunciar la separación definitiva de Justin Teroux, comenzaron fuertes rumores que vinculan a Jennifer Aniston con Brad Pitt, su ex pareja. Al parecer, Brad Pitt es el hombro para llorar en donde Jennifer Aniston busca consuelo en estos momentos tan difíciles que le tocan vivir. Al respecto, la publicista de Jennifer Aniston aclaró la situación y dijo que el motivo real de la ruptura no tiene nada que ver con Alex de Angelina Holly sino que tiene que ver el lugar de residencia de la pareja. . Aparentemente Jennifer Aniston no se sentía cómoda en Nueva York porque se sentía agobiada y constantemente acosada por los paparazzis, mientras que Teroux había asegurado en repetidas ocasiones que en la Gran Manzana se sentía como pez en el agua. . Todo indica que la actriz se sentía más cómoda en Los Ángeles, lugar donde radica su familia y muchos de sus amigos, pero en ese ambiente Teroux no se sentía del todo cómodo y eso provocó un desgaste muy fuerte en la pareja, que llevó a su separación definitiva. . . . . Gracias por ver el video.